Y todos listos para descubrir cuál es la casilla ganadora. Todo tuyo. ¿Qué dice el público? ¡Aliva! ¿Estás segura? ¡Muy bien! Con la promo del año de Banco del Pacífico, ganas porque ganas. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, sumas una oportunidad para ganar cada mes, todo el año. Banco del Pacífico.